hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos en el mirante do marisco un mirante que se encuentra acá en yeribá prácticamente no la entrada queda al lado de yeribá donde ustedes van a poder ver la playa de tucuns en la playa que estamos viendo aquí con el morro de las emergencias el punto más alto en bucios 350 metros de altura esta es la playa de tucuns como ven es bien bien amplia no tiene infraestructura solamente hay uno o dos restaurantes más no van a encontrar hay un hotel un on inclusive todo incluido ahí lo pueden ver y bueno después atrás está el barrio de tucuns pero bueno es todo reserva natural para que lo sepan una playa hermosa donde van a encontrar bueno mucha vida no hay monitos hay macacos hay zarigüeyas también hay serpientes digamos que hay mucha naturaleza en este punto de bucios no la playa de tucuns vamos a empezar a girar muy despacito esto es un condominio no un condominio que está abierto al público para los que quieran venir obviamente y subir aquí al mirante el mirante de ponta de marisco enfrente estamos viendo la playa de yeribá todo esto es yeribá amigos dos kilómetros de extensión ahora vamos a bajar y vamos a empezar a caminar la playa de yeribá quiero mostrarles cómo está yeribá hoy no día domingo septiembre tiene bastante bastante oleaje como pueden ver es una playa de deportes no de agua de surf y de todo lo que puedan hacer dentro del agua la playa está en mar abierto tanto tucuns que está allá como yeribá están en mar abierto ahí pueden ver la playa de yeribá y del otro lado allá ahí es la playa de manguiños donde ustedes pueden ver la mejor puesta de sol no el sol cae de este lado sale del otro lado y cae acá esa es esa es la isla fea y la fea manguiños y yeribá si ustedes pueden percibir si no fuera por esto bucios sería una isla este es el brazo de bucios este es bucios esto es la zona turística no de acá para allá es todo turístico igual bucios continúa digamos que desde acá para el otro lado donde tenemos la playa de raza tucuns son lugares por ahí no tan turísticos donde la gente que vive en bucios opta por vivir para ese lado porque es todo más económico no de este lado al ser turístico y está y al estar todo más cerca del centro que está del otro lado de la montaña los valores son un poco más altos mismo para vivir como para vacacionar precisamente más que nada para el otro lado que está joao fernández aceda cediña ese sería el punto más caro de bucios bueno amigos vamos a bajar del mirante vamos a bajar a la playa vamos a caminar un poco y vamos a mostrarles la playa de yeribá hoy bora bueno ya bajamos del mirante el mirante está bajando hacia la izquierda no hacia la derecha perdón hacia la derecha hasta la entrada al mirante baje está la calle que nos lleva a la primera entrada del lado derecho de yeribá el canto derecho de yeribá ya desde acá podemos ver que hay bastantes olas no el día de hoy el viento no está muy fuerte tampoco anteriormente tuvimos muchos días de viento vientos fuertes que hicieron que los paseos de barco se se vayan cancelando no la marina cancela todos los paseos de barco por seguridad cuando los vientos son fuertes mismo en bucios cabo frío y arraialdo cabo para todos aquellos que quieren hacer el tour de arraialdo cabo en barco sepan que por más que tengamos sol se pueden llegar a cancelar mi empresa cuando ustedes llegan a arraial y la marina cancela el paseo de barco de arraial les da la opción de hacerlo terrestre sepan eso en un vehículo los van a trasladar hacia las playas no vía terrestre y van a pasar mucho más tiempo en las playas porque todo ese tiempo que ustedes estarían en el barco lo pasarían en en las playas no así funciona el tour el paseo terrestre en arraial cuando los vientos son fuertes y la marina cancela el paseo de barco bueno llegamos a la playa de yeribá como ven muchos kioscos mucho deporte realmente es una playa de mucho mucho deporte tanto en la arena como en el agua les recomiendo también subir ahí arriba son piedras de millones y millones de años también es un punto histórico porque aquí también aconteció la división de las placas tectónicas entre el continente americano y el continente africano hay bandera roja hay que tener cuidado el mar está bueno vamos a empezar a caminar amigos a mostrarles un poco cómo está el día de hoy la playa de yeribá o jerry va pero la pronunciación correcta sería yeribá la playa familiar la playa de familias de jóvenes de niños de todos chicos amplia eso lo que me gusta de esta playa miren la extensión que tiene toda toda la playa hasta el agua muchas playas de bucios como ustedes saben son pequeñas o no tienen una gran franja de arena no en cambio yeribá si lo tienen como pueden ver entonces ustedes no van a estar tan encimados como en muchas playas un día domingo que está lleno la gente en yeribá se concentra quizá más para el lado izquierdo no para el canto izquierdo para este lado como ven está bastante bastante básico el color del mar es un azul verdoso lindo lindo está muy linda la playa acá está la bandera roja sepan que tienen guarda vidas en esta playa ahí están los guarda vidas siempre atentos esta playa es una buena opción también para venir a caminar a la mañana cuando cae el sol la puesta de sol acá es muy linda lamentablemente no se puede ver todo el sol porque lo tapa esta montaña llega a un un punto no de la tarde donde el sol ya no se ve pero hasta que llega hasta ahí toda la vista acá es hermosa mucha gente viene a ver o a pasar la tarde acá en yeribá cada vez que vamos acercándonos más para el lado izquierdo la playa se empieza a llenar más de kioscos no empieza a ver más restaurantes de playa más reposeras más sillas y hay algunos ya restaurantes más populares como fish bomb donde siempre tienen mucha mucha gente y son muy populares acá es un lugar muy popular hay muchos hoteles y casas de alquiler también a la vera del mar cuando son muchos son familias numerosas a veces es recomendable alquilar una casa en frente del mar con cocina donde se pueden cocinar y donde están al pie de la playa no vamos a encontrar muchos abordadores de restaurantes que van a ofrecer lo que tienen para los que no conocen buceos les recomiendo yeribá es un punto medio para la gente que viene de vacaciones y quiere estar cerca del centro pero a la vez no en el centro yeribá es un punto muy bueno porque pueden ir caminando hasta el centro serán 30 minutos 40 caminando tranquilos seguro desde yeribá o tomar un uber un taxi y en ocho minutos están en el centro desde yeribá y los alquileres son más económicos también no acá ya los alquileres empiezan a bajar porque lo más caro siempre está en el centro tienen escuelas de surf para todos los que quieran aprender a surfear ahí van a encontrar escuelas de surf ahí están los chicos pueden pagar la clase y aprender a surfear ahí tenemos muchas remeras de playa a las mujeres que les gusta todas estas cosas mucha venta de remeras de playa sepan que animales ahí vemos un perro están prohibidos los animales en la playa si viene fiscalización y los ve les pide a los dueños que obviamente los retiren ahí tenemos uno que vende choclo milio pelotas para chicos juguetes para la arena hay muchas cosas que ustedes pueden comprar en la playa de yeribá ahí están las tablas ahí está fish bomb un parador muy popular que les conté antes DJ en vivo acá ya la playa empieza a estar más concurrida empieza a tener más gente hace calor deben estar haciendo unos 30 grados ahora son las 9, 9 y media de la mañana es temprano todavía no les dije el horario antes este punto una o dos de la tarde está explotado de gente ahí otra escuela del sur para los que les gustan las remeras de playa y también yeribá tiene muchos accesos acá hay otro más tiene muchísimos debe tener unos 7 o 8 ustedes pueden entrar a la playa con muchos accesos acuérdense bien por qué entrada por cuál entrada entraron a la playa porque a veces caminando de repente se pueden perder y salen por otra entrada y después se van a quedar perdidos ahí están los guardavidas hay varios puestos de guardavidas también un dato que les quiero dar no hay olas en toda la playa de yeribá si ustedes van al canto izquierdo bien bien al final en ese sector no hay olas ahí están tocando el silbato los guardavidas alertando a la gente que no se vaya tanto a lo profundo para los que no saben hay corrientes de retorno entonces mucha gente se mete en lo profundo y no consigue salir como ven es bastante bastante extensa la playa para los que les gusta caminar es una playa ideal que la gente se trata de decir ¿Vale? ¿Vale? También tienen la opción De traer sus cosas chicos Como ellos Sus sombrillas, su silla Pueden comprarlo acá Sé que hay Una persona que Está alquilando sillas y sombrillas Para que no lo tengan Que comprar, conservadora también O si se animan Lo pueden traer en el avión Lo despachan como equipaje La silla y la sombrilla No pesa nada Y no tienen que gastar En pagar por fuera Excepto que consuman Si ustedes consumen, la silla y la sombrilla Es de cortesía Ahora, si no quieren consumir Les van a cobrar por fuera La silla y la sombrilla Cuál es el valor Cuánto está una silla y una sombrilla No lo sé Eso lo decide El dueño de cada kiosco De cada restaurante Puede ser 50 Puede ser 60 Y depende la época también No es lo mismo Venir en junio Que venir en enero Plena temporada alta Donde una silla y una sombrilla Puede estar 100 reales Guau Hay unas olas bastante grandes de este lado A ver si se llega a ver Allá Hay un poco de viento también Pero no es tanto viento Como el que tuvimos hace unos días atrás Soplaba bastante, bastante fuerte A tal punto Como les conté antes Que los paseos de barco Fueron cancelados Hubo toda una semana Donde no salió el barco A causa de los vientos Ahora es un viento leve Agradable Bueno, estamos llegando ya Al canto izquierdo De la playa de Yeribá Acá como van a ver Hay muchos abordadores Muchos restaurantes La gente Por ahí le gusta un poco Concentrarse siempre De este lado de la playa Donde por ahí Como les conté antes No hay tantas olas No No hay tantas olas 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! Bueno, acá pueden percibir ya la diferencia de gente que hay comparado cuando empezamos el video del otro lado donde había mucha menos gente y más espacio en la arena. ¡Suscríbete! Allá está el hotel Chespitú, un hotel muy popular para los que les gustaría quedarse en la playa de Yeribá, frente al mar. Ahí está el hotel, tiene una piscina justamente ahí que tiene toda la vista a la playa. Si alguno se hospedó en Yeribá, se hospedó en Chespitú y quiere dejar su información, su ayuda, su dato en los comentarios para todos aquellos que están por venir o están prontos a venir o están en bucio y por ahí no se sienten a gusto en la posada que eligieron, pueden comentar, dar su experiencia, buena o mala, ¿no? Para que la gente que va a venir ya sepa, ¿no? Dónde poder hospedarse porque los comentarios de la gente valen mucho, valen mucho más que cualquier otra opinión. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! hasta bueno amigos ya estamos llegando al final muy de a poco como les dije no hay olas en este sector no hay tantas tampoco acá para los que vienen con chicos pueden quedarse ahí en el canto izquierdo que el mar es mucho más tranquilo ya tenemos los abordadores que ofrecen lo que su restaurante tiene ustedes van a ir caminando se van a acercar los vendedores los abordadores de cada restaurante y le van a ofrecer lo que ellos tienen para ustedes acá tienen baños hay un baño público y bueno restaurantes con infraestructura no también como ven hay muchos chicos el mar es mucho más tranquilo en este canto izquierdo de ser igual a ver vamos a subir podemos ver mejor desde arriba algunos paseos de buggy llegan a esta playa si quieren hacer un paseo de buggy me pueden escribir paseos de buggy por bucios 8 playas 3 mirantes o a veces podemos cambiarnos hacer el paseo alternativo y venir a la playa de yeribá conocer la playa de yeribá subir al mirante donde empezamos el vídeo y conocer la playa de ferraduriña que está aquí a la vuelta ya saben quieren hacer cualquier tipo de tour o un paseo de buggy yo trabajo con turismo se contactan conmigo tour a rayal do cabo, paseo de buggy paseo de catamarán en bucios traslados privados me escriben al whatsapp o me mandan su número por privado y yo les escribo son las 10 y 15 25 grados marca pero yo creo que hace más vamos a caminar un poco por acá amigos encontré a leandro acá trabaja en la playa de yeribá leandro es cordobés, es argentino este es el nombre del restaurante donde trabaja él acá en el canto izquierdo en yeribá bueno lea contanos un poquito que encontramos ¿qué tal? mi nombre es Leandro perfecto acá nosotros trabajamos con sombrillas, mesas, sillas en la playa ¿cuáles son las tuyas? ¿las azules? las violetas las violetas son las de ustedes tenemos acá el deck también para la gente que busca por ahí sombra o cuando la marea está muy arriba como ahora claro la marea a veces puede subir amigos entonces tengan en cuenta que ustedes pueden subir arriba acá trabajamos con pescado fresco que el patrón es pescador es un dato importante el dueño del restaurante es pescador entonces trae todo fresco todo fresco todo día lo que va sobrando van para los otros bares y lo fresco queda acá para nosotros camarones, raba, pescado entero, asado, frito claro, eso es lo que quería contarles a la gente ¿qué encuentran las familias acá en tu restaurante? hay mucha variedad o sea de pescado hay mucha variedad perfecto y también distintas formas de hacerlo puede ser a la plancha, puede ser frito, a la parrilla ahí está y dame un dato más a ver, dos personas y cuatro personas ¿cuánto pueden llegar a gastar aproximadamente? es uno de los lugares que está más barato acá perfecto y con mejor calidad y para cuatro personas por 200 reales da para comer y pasar todo el día con nosotros dos personas, 100 más o menos en esos valores perfecto entre 100 y 200 entre 100 y 200 un aproximado para que la gente sepa cuánto puede llegar a gastar y bueno, frutos de mar frutos de mar frutos de mar frutas fritas todo fresco todo fresco todo fresco entonces vos sos Leandro sos cordobés cordobés la gente te encuentra acá en este restaurante bar del pescador bar del pescador muchas gracias Leandro gracias por todo chao babá chao babá Gracias por ver el video Ahí tenemos otro puesto de guarda vidas Por eso se escucha el siluato Bueno, acá tenemos un cardápio Quiero mostrarles un cardápio de la playa de Yeribá Para que tengan una idea Ustedes pueden pausar la imagen Quiero mostrarles un cardápio de la playa de Yeribá Bueno, ustedes ya saben Pausan la imagen Y pueden ver mejor los precios Bueno amigos, esto fue la playa de Yeribá Quería mostrarles Cómo es para los que no conocen la playa Pueden caminar por las piedras Van a encontrar sombra Como les conté No hay olas en este sector Pueden venir con chicos Para los que buscan más infraestructura Tienen estos restaurantes Con buena sombra Con baño Si les gustó el video amigos Por favor le dan un like Para los que no están suscriptos Se suscriben Si quieren ver más videos De este tipo Y nos vemos En el próximo video amigos Gracias por todo Chau 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 chau